Dándole cumplimiento a superiores órdenes de nuestro Presidente Municipal, Arnulfo Viola Román, se procede a la supervisión y verificación del uso correcto de las bodycam por parte de los oficiales. Este artículo de trabajo, estas cámaras, están dirigidas a darle seguridad al usuario en el momento en que un oficial de la policía tiene una intervención con su persona, con su vehículo, ya sea por un auxilio o alguna infracción o lo que se llegue a presentar. Eso es para darle garantía del debido proceso que ejecuta el oficial, así como también darle garantía como testimonio al oficial en caso de algún tipo de juicio que se lleve a cabo. Todo esto con el final de acrecentar y profesionalizar los servicios que precede la Policía Municipal a la comunidad de la capital del mundo, Río Verde, San Luis Potosí.